Ataca Escarone por la derecha, se viene Cerrito, viene al centro para Baxi, Silvera intenta el pelo Ortiz primero, la puso atrás, viene Cruz a buscar, no llega, saca la defensa, venía a buscar la pelota a Jonathan Rodríguez, pero recupera a Fenix rápidamente. Igual Leblán le queda otra vez para Escarone, Escarone que juega para el pelo Ortiz, se vino por la derecha, metido centro, rebotó, busca Silvera, la puerta de la área, pivotea entre Jonathan Rodríguez, tiró, ¡GOL! 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 De Cerrito, de Cerrito de Jonathan Rodríguez, un balinazo extraordinario de la media luna en una jugada por la derecha, en la segunda intervención ofensiva de Cerrito, en el amanecer del partido, cuando todavía están crocantes los churros, cuando el cafecito todavía está caliente y hirviendo, cuando se acomodaban en las gravas del Francini, ya sacó de las mallas Jonathan Rodríguez de afuera del área, minuto de partido, parado Mejía, Cerrito tiene uno, Fenix 0, Jonathan Rodríguez al ángulo. Golazo del equipo del esportivo Cerrito, enorme categoría de Maxi Silvera, que pivoteó en el área, venía de frente, el buen mediocampista que tiene el conjunto, Auri Verde, Jonathan Rodríguez, la puso arriba sobre el vertical izquierdo del panameño Mejía, que solo atinó a mirarla, gana el del Cerrito de la victoria, 1 a 0 sobre Fenix. Golazo de Cololo. Golazo de Aira Nacho Payas. Aquí ataca Ascarone por la derecha, ganó la pelota y se va como win en cara a la marca de Juan Alves, busca la línea de fondo, metido centro. Cabezazo de Mejía, está, gol, Avilés, gol, 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 gol. Golazo de Cerrito, de Cerrito de Nacho, Avilés, que entró a buscar el rebote de Mejía, buen desborde. Qué momento de Escarone, ganó la línea de fondo ante la marca de Juan Alves, metido centro, cabezazo a Bocajarro, en primera instancia, buena, tapada. De Mejía, pero entró por atrás, Avilés, para empujar a pocos metros de la gol line y para marcar en el primer cuarto de hora el segundo de Cerrito. Se le pone cuesta arriba, Acapurro no puede subir al Cerrito, que es una catedral a esta hora. En el parque robó Cerrito a Boz. Fénix cero el segundo de Nacho Avilés a los 15. Hay un gran partido por punta derecha del número 17 de Flavio Escarone, que está encarándole el uno por uno a Juan Alves y le está ganando. Al lateral izquierdo del conjunto del centro atlético Fénix. El envío al área, el cabezazo en primera instancia fue de Maxi Silvera, el rebote corto en el área chica de Mejía. Y ahí apareció Nachito Avilés, el otro volante central que tiene el elenco de Marcenaro. Pega por dos ahora el del Cerrito de la Victoria, que le está ganando 2 a 0 al conjunto de Fénix. Golazo de Cololo. Se vira a Maral de afuera del área, le pegó al arco. Golazo. Gol. Golazo de Fénix, de Rodrigo Amaral. Agarró una pelota que venía en el rebote, una segunda pelota, la clásica segunda pelota. Sacó rápido Fénix del fondo con violento pelotazo, despeje corto. Y apareció en tres cuartos de cancha Amaral, no lo mudó ni un instante. Le pegó al arco de 25 metros, la incrustó en el ángulo superior izquierdo de Kevin Larrea para marcar el descuento. Que buscaba y que necesitaba Fénix, antes del descanso, a los 35 minutos del primer tiempo, se pone a un gol Fénix. El partido ahora lo gana Cerrito, pero 2 a 1 Amaral. Una obra de arte es lo que pasó hace cuestión de segundos en el verde gramado del estadio Defensor Sporting. En el envío al área, prácticamente buscando la cabeza de Mauren Franco, la sacó uno de los agueros del conjunto de Cerrito. La controló de Zurda Amaral, picó la pelota y después la puso arriba inatajable sobre el ángulo superior izquierdo de la rea. Descuenta el albi-violeta, gracias a la obra de arte de Rodrigo Amaral. Gana Cerrito ahora, pero 2 a 1 sobre Fénix. Gol, lazo de Cololó. Y va, la pelota le tira Amaral, puerta a Vilaria, jugó el ganón por la izquierda, mira para Pereira, Pereira en el centro. Está, está por la rea, el rebote Amaral viene. Gol, 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 de Fénix, de Fénix, de Rodrigo Amaral, otra vez encendido, incandescente. El número 10 fue, inició en la jugada, el abrió por la izquierda para Pereira, el tiro al arco, tapó la rea y entró a la carrera. Notablemente Amaral, con mucha determinación para marcar rápidamente los 13 minutos y medio. El empate perdía 2 a 0 Fénix, pero Amaral se encarga de empatarlo. Se veía venir, lo decía el comentarista, lo decía Andrés Ansobruni, lo empata Rodrigo Amaral y ahora tablas. El francir y cerrito más, Fénix 2 Amaral a los 13. El ave Fénix que vuela en el parque Rodó, más precisamente sobre el arco de la playa Ramírez. El centro al medio, por intermedio del zapito Nachito Pereira. El toque corto, primero de Gonzalo Vega, el rebote en la rea y después lo fusiló. El número 10 que pone el segundo en la cuenta personal, hablo de Rodrigo Amaral. Fénix que hace un rato lo perdía 2 a 0. Ahora como en el arranque, pero con goles, están 2 a 2 Cerrito y Fénix. Golazo de Cololo. Atención, pasa en profundidad el Torre Pereira, penal, 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 penal para Fénix. El tiro largo de Mejía, Torrían, Pereira y Vega. Pero tras este último apareció para ir a buscar la pelota y para mí clara falta de Amondarain. Penal, penal para Fénix que puede dar la vuelta. Y se le complicó el partido al conjunto de Marcenaro, lo ganaba 2 a 0, controlaba el juego. Acá comparto con el relator el envío largo de Manotas Mejía. No saltó Nacho Avilés, picó la pelota y después lo toca. Es leve el roce de Amondarain sobre Gonzalo Vega, pero lo toca, lo desestabiliza al delantero de Fénix. Bien, Ribeiro, penal para el conjunto, al violeta que puede pasar al frente en el marcador. Llegó Telef, HDA, TCC, todo el entretenimiento y las noticias de Argentina. Se ha pedido con el pack América y el mundo al 2-410-16-16 o el pcc.com. Se hace cargo Mauro Enfranco que viene de perderse la chance de tiro penal en el partido anterior antinacional por tapada de Martín Rodríguez. Balón que fue hacia Anzubruni el palo de la mano izquierda del guardameta. Aquí va otra vez Franco por su revancha personal. Parado en la línea de sentencia está Kevin Larrea. Voló al rey, una amarilla allí por parte del árbitro para Maxi Silvira. Hay tiro libre, penal, que le corresponde a Mauro Enfranco, 26 minutos del segundo tiempo. Transmite tuya y mía por el espectador, lo ganaba Cerrito 2-0. Lo empató Fénix que tiene la chance de tiro penal. Retiro por parte de su artillero, de su goleador, de Mauro Enfranco. Chequea todo el árbitro del partido con las advertencias de rigor. Salta en el medio del arco el sanducero. Allí Kevin Larrea va Franco de zurda. Mucha expectativa, le suma atención la dilatación por parte del árbitro de la autorización. Allí Ribeiro toma posición, pita al árbitro del partido. Va Franco a cinco pasos de la pelota. Llega el trote Mauro Enfranco. ¡Gol! ¡Gol! De Fénix, de Fénix, de Mauro Enfranco. Violento tiro penal. Ejecutado prácticamente al mismo lugar, pero con mucha más violencia que la semana pasada. Al palo de la mano izquierda de la rea, que se volcó hacia su derecha. Y a los 27 minutos del segundo tiempo pasa al frente Fénix. Mauro Enfranco de tiro penal. Cuando ahora hay discusiones varias. Fénix, que lo perdía 2 a 0. Lo gana el trisador. Y apareció la calidad y la categoría del goleador del conjunto de Capurro. El número 8, Mauro Enfranco. Y lo fusiló a Kevin Larrea, que eligió el palo derecho. Prácticamente la misma situación del otro día, Antenacional, donde había tapado Martín Rodríguez. Acá, las mallas se sacudieron. Gana ahora Fénix, que lo perdía 2 a 0. 3 a 2 sobre el conjunto de Cerrito. Gol, lazo, discólelo. La pelota la tiene Cerrito. Jonathan Rodríguez la tira largo por la izquierda. Marca, marca, marca en el fondo. Espumita Rodríguez. Otro de buen partido. Tocó por el medio. Balón que venía otra vez a Pereira. Intenta escapar. Escapó. Se viene, viene. Se mete en el área. Toca al medio. Está el gol. Se viene el gol. Pumita, 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 Pumita. Gol. Gol. Gol de Fénix. Gol de Fénix. Gol de partido. Gol de Pumita. Roja el Puma. Roja. El parque robó. Apareció vestido de número nueve. Entró el probador y le quedó perfecta la pilcha. Recibió solo el valor ante el arquero Larrea. Que se va a tocar, pero no va a evitar que se metiera la pelota en el arco y que liquidase el partido. Fénix. De atrás. De atrás. Como le gusta al hincha que festeja. Se en la tribuna sierra. Se abrazan todos. Roja. El Pumita. Rodríguez fuerte en el parque robó. 45 del segundo tiempo. 4 a 2. Y lo liquidó el equipo Albi Violeta. Acá el mérito todo es del pibe. El número 17. Gustavo Viera porque fue a exigir al golero, más que al golero, a la asada del conjunto de Cerritos se quedó con la pelota. El pase al medio y apareció el Pumita Rodríguez que se desprendió de la zona de volantes. Llegó como número nueve ante la desesperada salida de Larrea. La puso sobre el vertical derecho. Va a ser una muy buena victoria de Fénix que lo perdía 2 a 0 y lo va a terminar ganando quizás 4 a 2 a tal momento en el Francini. Golazo de Cololó. Inter. 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 Inter.